¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta es la mejor temporada de tu vida? En términos de colectivo, probablemente sí. Ganamos dos increíbles trofeos. Puedo decir que sí, en términos de colectivo, sí. El próximo trofeo será el Ballon d'Or. Espero, pero... Déjame disfrutar primero este trofeo. Es increíble. Quiero ganar el doble tiempo que gané esta noche. Y estoy muy orgulloso. Quiero decirle gracias a mis compañeros, Real Madrid y el equipo de Portugal. Porque me ayudó mucho a ganar este trofeo. Pero, como digo, en este momento, él también merece ganar este trofeo. Pero él ganó al final, así que... Fue un malo para él, pero creo que es un buen jugador. Es un buen chico, es mi vecino. Él vive cerca de mí. Y él merece, pero seguramente ganará un día. Espero. ¿Puedes ganar los otros jugadores? Es un increíble equipo. Hemos jugado contra ellos dos años atrás. Y sabemos que es difícil ganar en Torino. Es muy bueno. Ellos compran Higuaín. Espero que sea el mejor. Napoli es lo mismo. Es un buen equipo. Dos buenos equipos italianos. Espero que sea el mejor para ellos. Gracias. 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 Gracias.